Bienvenidos a Caliente Casino donde la magia y el misterio se unen en una tragamonedas fascinante, Secrets of Babylon de Atronic. Prepárense para adentrarse en los misteriosos secretos de la antigua Babilonia y descubrir tesoros ocultos en cada giro. Secrets of Babylon es un tragamonedas de 5 carretes y 4 filas, con un total de 40 líneas de pago que te transportarán a la legendaria ciudad de Babilonia con sus impresionantes gráficos y música cautivadora. Los carretes están adornados con símbolos temáticos que incluyen estatuas antiguas, joyas preciosas, pergaminos misteriosos y mucho más. En Secrets of Babylon los símbolos de mayor valor están representados por tesoros ancestrales y figuras místicas. Desde el majestuoso león hasta la sabia diosa, cada símbolo tiene su propio poder para otorgarte fabulosas ganancias cuando logres combinaciones ganadoras en las líneas de pago. Pero no te dejes engañar por el misterio, porque esta tragamonedas también está llena de símbolos especiales que te brindarán emocionantes recompensas. Adéntrate en el misterio de Secrets of Babylon y descubre los tesoros que la antigua Babilonia tiene para ofrecerte. ¿Estás listo para revelar los secretos mejor guardados? Ven y juega ahora en Caliente Casino. ¡Gracias!